Hace cuatro años no tenía oficio ni beneficio. Era un vagabundo sin hogar. Pero ahora soy marido y padre. Y no lo cambiaría por nada del mundo. No sé cómo te apañabas, papá. Mi trabajo era mucho menos estresante que el tuyo. Sí, al final conseguí trabajo. Soy el rey de Aldantis. 500 millones de criaturas, de todas las especies conocidas del océano, consideran esto su hogar. Pero eso no significa que yo sea del agrado de todas. Voy a matar a Aquaman y a destruir todo lo que para él es importante. Voy a asesinar a su familia y a reducir su reino a cenizas. Hay que detenerlo o el colapso global será inminente. Sé de alguien que podría ayudarnos. Tienes mal aspecto. Muy bien, hermanito. Choca esos cinco. No me llames, hermano. No me puedo creer que hayas dejado que esto ocurra. Ya ves, odio este trabajo. Un verdadero rey tiende puentes, ¿no? Un verdadero rey tiende puentes. Tenemos que encontrar a Manta. Ahora es diferente. Es más fuerte que antes. El tridente negro. Durante el reinado de Adlan había siete reinos. Y el tridente era una maldición para todos ellos. La magia negra del tridente se está extendiendo. Pretende acabar con el linaje. No sé qué nos espera, pero no podemos dejar a nuestros hijos en un mundo sin esperanza. No se te da tan mal como crees. Si tú estás al frente, los siete reinos te seguirán. No. 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 ¡Suscríbete!